Vaya por la primera como el, 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 como el. 3, 2, 1, que fue. Deja que no solo, no me hace falta que ni tropa. Dijo de puta, te lo juro, eres un idiota. Te va a ticar, quita, va a ticar. Por lo dicho, dale, hoy sé que la cinta toma. Va pa' afuera, pa' afuera, no me lo he debo mejor. Es lo que quieren, voy a quedar campeón. Vale, solo sabe de mi susto, pero mi susto es mi gusto para mayo, emprendedor. Para mayo, emprendedor, la prepara, chaval, que me la quería, repito, si es para más de soltar. Que es un normal, tú vas de dieta y te das para jugar, pero solo va a visitar. Está bien, a otro adicto, hermano. Que no me vas a ganar, ni doble, que tampoco vamos a ganar. Ni mojo y mojones, me dedo sin la copa, pero voy de fiesta y tres con subiciones. No, no, no! No, 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 no! El meisistero, me sacaron el ñoqueno primero, que la aleja de fuerte se la pinta. Hoy yo te la pinto con la venada de todo el compañero. Pero la llevas, la larga la jurada. Haber visto, que te exterminas, y me gane con su cara calcilla, y con el pelo de la teleguía de porro de la tiquita. No lo de lastima, esto es lo que dice nada, qué tontería, en serio tú te arras de discoteca, tía, o este recuerdo que las fiestas y las rimas son mías. Te paguila un poquito, de discoteca yo te pego, recuerda que eres malo hermano, que yo soy bueno, que ganarme siempre ha sido tu mayor deseo. Siempre, siempre el colorista se equivoca, tranquilo que tienes caras de choca, allá de mi que pida mi loquería, ahora mi cómica, por pena hay un amplio de la disco no toca. No te trabajo a la mamá, hijo de puta te lo juro de esa brota, tu pareces un ateo encantando saeka, pero la saeka va a ser mi discurso para todo. No recuerdas tu discurso, hermano, no es valente, que yo aquí soy el rey, que eres una cosa, yo la aplicaré. Esta noche en la cuadera pincho, pero no soy DJ, el paulo me cojo, hermano, que eres malo, que te he dejado loco, que piensas que eres bueno, que te ganabas con foco, tu es la mejor terresta, mi fumo que el puto choco. Tiempo, tres, dos, uno, tiempo. Están muertos, me toca con todo el follajo, hermano, yo es que yo me lo pienso, te manchaco, que me toque contigo, no me vayas, les han juntado tres batallas, se han perdido cuatro. Las promesas no cumplen a ninguno, yo te gano, siempre en el humo, sabes por qué yo lo asumo, porque tu discurso sería diferente. Por ejemplo, Toyapo, hermano, que te estoy ganando, no te pasas a besando, que te estoy follando, claro que no te gano en uno, si te tocas contra mí, te chupas cuatro. Deja las preparadas, que tu mentiras se me suenan acusadas, me está ventilando, vaya preparada, hoy el día de la ventilación suena todo de rara. Amén. De la su su normal, ¿cómo me la voy a preparar? Si eres más, de la su su normal, nunca te han enseñado realidad, que con juegas a fuego, con niños pequeños hay que dejar matar. No te puedo dejar, no te puedo dejar, no, nunca te tengo a pegar. Díselo que este es como un juego de verdad, porque tú como ganarter ese día, te cubo. Tiempo, ruido, ruido, ruido. Hoy está entrando todo. Jurados, lo quiero en tres, dos, uno. se la lleva Ale Ruina Fuerte para Irma.